Especial, allí está Nacho Damonte a esta hora. Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo te va? Bueno, te saludo desde el barrio Meneciano Sena. En realidad, un par de metros antes de ingresar a lo que es especialmente el barrio de Meneciano Sena, porque detrás mío es donde estuvo trabajando Gendarmería junto con un georadar, un equipo de georadares. Para explicar brevemente, un georadar servirá para determinar si en esa cinta asfáltica, en esos 50 metros de asfalto, en el medio de un barrio que toca, Calle de Tierras, determinar si en ese lugar hay restos óseos, cabellos, pertenencias personales de Cecilia, cualquier cosa que pueda ayudar a la investigación. Hace varios días que se viene hablando de esa carpeta en particular, y es porque entre el 2 y el 4 de junio, o sea, horas después de la desaparición de Cecilia, se habría instalado allí esa carpeta, ese pavimento de 50 metros en el medio de la madrugada. Llevó una cuadrilla de vialidad que trabaja solo en este barrio y que comenzó a pavimentar ese pequeño tramo de esta calle que es la José María Paz, en el medio del barrio Meneciano Sena. Bueno, ese trabajo levantó las suspicacias de algunos vecinos, en particular de un vecino, un hombre, que habló con la fiscalía, se presentó y pasó a ser un testigo reservado. O sea, no sabemos quién es, ni dónde vive, ni si está cercano a los Sena o no. Bueno, esa persona señaló que durante la madrugada, entre el 2 y el 4 de junio, vinieron a pavimentar esa calle en el medio de la noche. Eso, por supuesto, le resultó muy extraño. Luego se conoció la desaparición de Cecilia, luego se conoció todo lo que sabíamos de su último momento que pasó aparentemente en la casa de los Sena, y después se presentó voluntariamente en la fiscalía y dijo que había visto como pavimentada en una calle en el medio de la madrugada. ¿Cuál es la hipótesis de la fiscalía, una de las tantas? A ver. Es que debajo de esa carpeta se podrían haber descartado restos, elementos, artículos, cualquier cosa que pueda relacionar este caso con la desaparición de Cecilia. Yo te comencé diciéndote, Leonora, que el georradar estaba trabajando, bueno, finalizó su trabajo, se ha retirado gendarmería junto con los perros con los que estaban trabajando. Aparentemente marcaron tres lugares de esa cinta asfáltica, lo marcaron con una cruz, y se llevan las imágenes que recaba el radar, se las llevan hacia la gendarmería, donde unos especialistas van a determinar de qué se trata esas marcas que encontraron en el pavimento. De ninguna forma implica que se haya confirmado que allí haya algún resto de Cecilia, pero sí forma parte de las hipótesis. Hoy fue una mañana cargada, una jornada cargada de información, Leonora, sobre todo con allanamientos, que también resultaron con hallazgos importantes para la investigación. Sí, en ese contexto, si uno tuviera que recopilar, ¿qué diría, Nacho, como central? Bueno, mirá, Paulino, principalmente, hay una versión que marca que en la casa de los Sena se encontró una mancha de sangre. Efectivamente, se pasó el luminol, estuvo trabajando gendarmería, también equipos de forenses, hay una marca que detecta el luminol. Todavía no podemos confirmar que sea una marca de sangre, incluso me contaban, puede llegar a ser una mancha de semen, o restos de semen, pueden ser varios elementos biológicos que haya encontrado el luminol. Van a ser investigados y van a ser analizados para determinar si se trata de sangre humana o de qué estamos hablando. Además, también en la casa de los Sena se llevaron cuchillos, que la investigación decidió llevárselos para analizarlos. Se llevaron un router, el router es fundamental, Leonora, Paulino, es fundamental porque el router va a indicar la dirección, el IP de la computadora y además también la navegación que tuvo esa computadora en los últimos días. Hago un paréntesis, el luminol puede llegar a detectar rastros biológicos de hasta hace cuatro meses atrás. O sea que si encuentra algo, vamos a saber si se trata de algún área de interés de la investigación. Y finalmente, esto ya en el día de ayer, en la misma casa de los Sena, esperaban encontrar unos muebles que fueron encontrados en otra casa, muebles que pertenecían y que estaban en la casa de los Sena y que fueron llevados a otra casa. La policía llegó a esa casa, se llevó los muebles y particularmente dos mesitas de luz que presentan manchas rojas. Van a ser analizadas y el martes recién estaría el resultado. Manchas rojas que no sabemos si corresponden a sangre o no. También es otra de las teorías que está en investigación, que esos muebles hayan formado parte de un altercado dentro de la casa, que se hayan manchado con sangre y que la familia los haya descartado en una de las cientos de viviendas que tienen aquí. Todas las viviendas en este barrio son regenteadas por la familia Sena. Y aquellos que viven dentro de la vivienda tienen que brindar su pleitesía al movimiento. Si no lo hacen, tienen que abandonar la casa. Así funciona aquí, ¿no? Recién un colega lo decía muy clarito, ¿no? Nosotros estamos parados ahora antes del montículo de tierra. Constitución Nacional, Paulino Leonora. Cruzás el montículo de tierra y es Constitución Sena, porque las leyes y el orden en el barrio corren por cuenta de la familia. Y cualquiera que haga lo contrario debe abandonar el barrio. Por eso es que notamos esta diferencia, ¿no? Es como una especie de un estado paralelo lo que se ha formado aquí. Nacho, dos preguntas con respecto a este asfalto que estamos viendo allí en imágenes. Primero, ¿de cuántos metros estamos hablando? ¿Y no hay continuidad? Es decir, ¿es solamente eso que logramos ver nosotros con la cámara? ¿O más atrás sigue habiendo también asfalto? No, la verdad te digo, Leonora, con el respeto que merece el caso, parece hasta burdo, te diría. Todo el barrio es completamente de calle de tierra, es completamente de calle de barro, con mucha ausencia de, bueno, de limpieza, por supuesto, eso desde ya. Pero eso que vos ves ahí son los únicos 50 metros asfaltados en el barrio. Claro, es muy burdo. Son los únicos 50 metros asfaltados. Y se asfaltaron durante la madrugada. Se asfaltaron durante la madrugada. En la calle en el medio de la madrugada, creyendo que nadie va a decir nada cuando hay una mujer desaparecida. Y la otra hipótesis sería, que también lo conversábamos con colegas, que es muy probable que sea un método de distracción. Que se haya asfaltado a propósito para que la policía esté aquí, cuando quizás lo importante está en otro lado. La verdad que podemos creer cualquier cosa teniendo en cuenta el estado paralelo, como te decía, que hay aquí en este barrio. Ayer contaba Lourdes Marchese que había llegado el juzgado a la información de Vialidad respecto a que esto estaba planificado, que estaba armado de antemano. Y que en consecuencia habían dejado constancia de que estaba planificado desde el mes de mayo, que no fue intempestivo, que se terminó haciendo en junio. Lo que nos preguntábamos era si efectivamente había sido realizado en la madrugada, que no era de la madrugada porque se hablaba de las 4 de la mañana, que es una manera distinta a las 7. Entonces, ¿hay oficialmente confirmación de que se trabajó a las 4 o 3 de la mañana? O sea, ¿de noche? Ese es el testimonio de este testigo de identidad reservada. La persona encargada de esta obra de Vialidad, que aparentemente tengo entendido es el encargado de la empresa que se encarga de trabajar dentro del barrio, fue llamado a declarar y declaró que habían pedido la obra con mucho tiempo de anticipación, que no se había podido hacer y que se terminó haciendo. Pero negó que haya sido en la madrugada. De todas formas, la fiscalía tiene el testimonio de esta persona, que dice que los vio durante la madrugada. Pero bueno, también hay que ver si la fiscalía confía tanto en los resultados que puedan llegar a arrojar los georradares. Yo te diría que hoy en día la hipótesis principal de la fiscalía es que el pavimento mucho no tiene que ver con el caso, pero no deja de resultar extraño, Paulino, en un barrio completamente de tierra, lleno de barro y sin ningún tipo de obra de Vialidad, que en el medio de la madrugada, o ponerle que no sea en el medio de la madrugada, un día en particular, en cualquier momento del día, 50 metros de asfalto y después que no siga trabajando. Claro, eso es lo que más llama la atención. Que no se siga adelante en el barrio. Más allá del horario, esto que marcás, Nacho, es insólito ver un cuadrado de asfalto y el resto de calle de tierra. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero bueno, está bien lo que vos marcás. También la otra hipótesis puede ser que sea un operativo de distracción y que se lleve mucho tiempo y se ocupe mucho tiempo allí cuando en realidad las cosas han sucedido en otro lado. Pero no hay que descartar nada. ¿Sabés por qué planteo lo de la distracción? Y con mucho tino, me parece, de parte de muchos colegas que lo conversamos aquí. Es que se hace un allanamiento aquí en el Chaco en referencia a este caso y cuando se siga la próxima área de interés, esa área que se dejó allanada, no queda con seguridad, no queda con presencia policial. O sea, queda como estaba antes de que llegue la policía. Entonces como que la policía se va moviendo detrás de migajas, pero no deja detrás de sus pasos alguien que controle las zonas. Porque la realidad es que la ley en este barrio es distinta a cualquier otra en el resto de la provincia, para empezar, y el resto del país me animo a decir también. Entonces si uno ve que la policía llega a un lugar, analiza, se va, pero después incluso en la investigación se sigue planteando como un lugar de importancia. Lo hizo el propio Burlando, que habló de lugares en los que ya tuvo la policía, y habría que volver, pero la policía allana, se va y no deja custodia. Entonces se podría romper de una cadena de custodia, se podría haber personas que ingresan y alteran la escena. Un montón de cuestiones que, bueno, en una investigación tan empantanada y con detalles que van surgiendo tan a cuenta gotas, bueno, también hace sospechar. Totalmente. Nacho, lo último. Contanos, ¿qué pudiste ver vos del barrio? Digo, ¿pudiste ingresar con tranquilidad? Sabemos que al principio fue muy difícil, nos lo contaba Jan Libares, en los primeros días, quizá esto cambió en este último tiempo. Hoy se relevo con Jan, estuve conversando con él, y hoy es mi primera tarde acá en el barrio, también aquí en Resistencia. Primero, un detalle, que esto se estuvo conociendo de parte de los vecinos, incluso hay una nota en el portal de lanación.com, muy interesante, también digna de leer, que habla de cómo se está viviendo dentro del barrio hoy día. Bueno, cuentan que todo lo que era rojo, o sea, este barrio está pintado prácticamente de rojo. Los números de las casas tienen estrellas guevaristas, donde está el número de cada una de las casas. Los carteles de las calles son de color rojo, los alumnos van a la escuela con jumper y con vestimenta roja y corbata blanca, los médicos atienden con bata roja, los enfermeros lo mismo, los docentes con ambos rojos, o sea, completamente distinto a lo que se utiliza en el resto del país. Todo porque sí una iconografía cubana, socialista, chavista, e incluso también en las escuelas aquí, en este barrio, no en este último día de la bandera, en el que se hizo la bandera nacional, los años anteriores se izaba la bandera de Cuba y de Venezuela, antes que la de Argentina. Es impactante. Esto pasa acá, en este barrio. Definitivamente descriptivo lo que estás narrando y muy indicativo, por otra parte, de cosas que ha relegado el Estado en manos de terceros, a los cuales nadie eligió, nadie votó. Y por cierto, que se apropiaron de lo público, de lo que es de todos, en desmedro, en beneficio de ellos, en desmedro del resto. Gracias, como siempre, enorme placer. Hasta luego, Paulino. Hasta luego, Nacho. Mientras tanto, la política...